A él no le gustó lo de Demola, cómo lo definí, me faltó una palabra, dije que era un periodista golpeador, mercenario, sin principios y sin ideales, me faltó. Es un periodista golpeador, corrupto, eso fue lo que me faltó, mercenario, sin principios y sin ideales. Pero está abierta la investigación. A ver, ¿de quién es la casa?, ¿qué contratos recibieron de Pemex?, ¿quién los autorizó? No, pues no van a encontrar nada, absolutamente nada, pero el escándalo. ¿Quién?, este señor que acabo de definir, con otra finísima persona, Claudio X. González. Tenemos diferencias de fondo. Imagínense, Claudio X. González con lo de Demola, pues fueron los que instrumentaron toda la campaña en contra de los maestros cuando la llamada reforma educativa, hicieron juntos hasta una película, un documental.